Hola amiguitos del canal, bienvenidos al canal de Anita y Aris, el canal donde vais a encontrar mucho amor, mucha diversión, muchos videoblogs en pareja, algún challenge y espero que risas aseguradas. Eso, eso, me ha adelantado, perdón. Así que si soy fan del amor y os gusta el amor de verdad, este es vuestro canal, quedaros. Nos vemos pronto amiguitos. Adiós.